Rex Tillerson continúa su gira por Latinoamérica y hoy llega a Perú, donde se reunirá con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. En esta reunión, el secretario de Estado busca preparar la Cumbre de las Américas con el país andino e insistir en el tema de Venezuela, tal como lo hizo previamente en su paso por Argentina. Previamente Tillerson empezó su gira en México, donde temas como la migración, el muro fronterizo y la economía predominaron en la agenda bilateral. El secretario de Estado partirá mañana rumbo a Colombia, donde sostendrá una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, destacando asuntos como el aumento de los cultivos de coca en el país y la lucha contra el narcotráfico. Tillerson terminará su gira el próximo 7 de febrero en Jamaica.